Se levanta y vuelve a buscar por aquí los dos y seguir en el sonar, ya parece que yo la verdad era de mí, fue por caminar de la gente que da por volver a subir en el sonido, sabía ser de feliz, pero siempre olvidó que al marcharte de ti, yo quedé en mi marquedad y prepararé en ti Y luego partiré, que se encargó los ángeles a la tarde, que se movía a volver a ir en el sonido, sabía ser de feliz, que se encargó los ángeles sin rumbo al pie, en mi alma estúpida, voy al palante y luego partiré, que se encargó los ángeles y luego partiré, que se encargó los ángeles y luego partiré, que se encargó los ángeles Líderes aquí, yo quedé libre y mal que tú, libre y mal de mí. Si hubo alguien, te quedó, te quedó, te quedó, te quedó, te quedó, ¿para ver? Si podía olvidarme a la calle, mi proclama es a los hombres. Si hubo alguien, ya que andras tú, mi casculina, voy a guardarte, se empalzaba de la vida en un burraje, como si hubo alguien, ya que andras tú, mi casculina, voy a guardarte, se empalzaba de la vida en un burraje, y ya que andras tú, mi casculina, voy a guardarte, se empalzaba de la vida en un burraje, como una nueva ilusión, coche chico de Archiva, te maté yo, coche chico de Archiva, yo como alguien, y te olvides no peces y en el radio, sabías que tú le das para los cantos, voy a guardarte, se empalza, 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 se empalza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!